Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser on G, Ser on LinkedIn, Ser on E-mail, Ser on Pinterest, Ser on Tumblr, Ser on WhatsApp, Ser on SMS, Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser via E-mail, Ser on WhatsApp, Makasar, Indonesia, AFP. El cadáver intacto de una Indonesia fue hallado en el vientre de una pitón de 7 metros capturada cerca de la huerta donde la mujer había desaparecido, anunció este sábado la policía. El cadáver de Watiba, de 54 años, fue encontrado por los lugareños de Persiapan-la-Huela, en la isla Indonesia de Mun. Los habitantes desconfiaban de que la serpiente se había tragado a la víctima y la mataron y transportaron fuera de la huerta, explicó el jefe de la policía local. Abrieron el vientre de la serpiente y en su interior encontraron el cuerpo de la víctima, añadió la fuente, que cree que el reptil la engulló empezando por la cabeza. Los vecinos hallaron la serpiente a unos 30 metros de las andalias y del machete de Watiba. La huerta se encuentra al pie de un acantilado rocoso donde hay serpientes. La pitón gigante, una especie que vive en los bosques tropicales, abunda en Indonesia y Filipinas, generalmente se alimenta de pequeños animales y es poco común que ataque a las personas. ¡Gracias!